Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos, damas y caballeros, a su programa A Imagen Internacional, Sharamar. Hoy vamos a donde queremos saber. ¿Dónde? Ah, vamos a comenzar por mi segmento. Claro. ¿Contenido? Pues yo le traigo qué tipo de calzado debemos utilizar según la forma de nuestro pie. Bueno, también estaremos hablando de las tendencias de primavera-verano. Ya tenemos varias semanas diciéndole las cosas que se van a usar, cómo utilizarla y para qué tipo de cuerpo. También nos está visitando aquí un apicultor de Sabana Grande Boyae, Fulgencio. Fulgencio de la Cruz, señores. Aquí vamos a hacer en Cocina Fashion una barra, ahora con este calor que va a ser para los hombres y mujeres que se le brotan los labios del calor, la resequedad. Vamos a hacer como un gloss, una barra para hidratar los labios. ¿Qué te parece? Y también, Crisely, ¿estás de Roma con lo que nos trae de tendencia para allá? Bueno, también tendremos aquí con esta barrita que vamos a hacer con lo que es el polen de la miel de abeja y con la miel, así que vayan ustedes anotando ya los ingredientes que vamos a utilizar. Vaya buscándose por ahí un lápiz delineador de esos gordos o el que usted encuentre, no importa, que ya usted no vaya a utilizar, lo tiene ahí, sáquelo del metal, de la madera, téngalo a mano, también búsquese, por favor, una miel de abeja, téngala por ahí y si tiene polen de la miel o de la abeja, pues también lo tiene preparadito por ahí y una barra de labial que ya no use, que esté vacía. Si no tiene la barra, pues un pomito donde pueda echar este contenido que te vamos a dar en el día de hoy. Federico, con las fechas de corte de este mes, señores, ustedes saben que cada mes presentamos al científico Federico Velázquez que nos tiene la fecha de corte, que en qué día específicamente usted se debe recortar el cabello para que no se quede calvo, ¿verdad? Así de fácil, con ese día nada más. Y Junior con Tecnomoda también, un contenido muy interesante. Unos zapatos que se pueden cambiar de color, mi amor, con una aplicación y todo. Esto y más, de inmediato, yo me voy para acá, de este lado, ¿qué te parece? ¿Y yo por acá? Con nuestra cocina fashion. Ven, mi amor, Fulgencio. Este segmento llega a ustedes gracias a... Se like fashion. Se like fashion. Se like fashion. Se like muchísimo, señores, porque en Cocina Fashion es que de verdad se goza en este programa. Aquí ya estamos preparaditos para hacerle sus tips de belleza que a usted más le gusta. Nos estamos apoyando en el día de hoy de un apicultor que nos acaba de traer su producción más reciente de miel de abeja. Una miel pura, dulce y rica. Con nosotros, Fulgencio de la Cruz, que es administrador de Apicultura Dulce Vida. Fulgencio, hola. Hola, Aleja. ¿Usted cómo está todo allá en el interior? Está bien, gracias a Dios. ¿De dónde vienes? Sabana Grande de Boya. Ay, Dios mío. Se lejos, hola. ¿A cuántas horas de aquí? De 40 minutos de las Américas. De las Américas. Muy bien. Bueno, pero no está tan lejos. Mira, este apártico que tú acabas de traer aquí, que chulo, señores. Ay, Dios, ¿cómo se llama esto? Ahumador. Un ahumador, que esto es lo... Yo le entré un velón porque vamos a hacer ahora un bálsamo para proteger los labios, tanto mujeres como hombres, para que se hidraten en este verano de las inclemencias del calor. Entonces, este ahumador, ay, me encanta. Yo voy a poner aquí, miren, nos vamos a apoyar de... Esto es una barrita, una barra de un labial, de un lápiz. Miren, que estaba mal, ya ha derretido el pobre, parece que pasó por una... No se sabe por dónde. Y como ya no sirve, no funciona, pues yo lo voy a reciclar. Recuerden también que aquí somos amantes del medio ambiente, de la naturaleza. Lo vamos a mezclar aquí para que dé color a nuestro bálsamo, que es como un labial, pero es más bien algo que nos va a humectar. Vamos a ir calentando. ¿Tú me ayudas, Fuergencio, aquí? Sí, como mucho gusto. Agarra un chin acá. Y le vamos a agregar esta cera. Miren, esta cera que es de dulce vida, de la que produce nuestro amigo Fuergencio. Hay una cucharadita, miren, si quieren agregar dos, de cera, cera de abeja, o el panal también se puede utilizar. Este es el polis de abeja. Se puede... La cera es el mismo panal, lo único que la cera está ya procesada, limpia. Ah, ok. Entonces, ¿cómo es que tú haces la producción de esta... de esta miel? Perdón, la miel es... ¿Cómo extraes? ¿Cuál es el proceso? Veo que tienes varios colores, una que más clara, una más oscura. Cuéntanos un poquito. Sí, el color de la miel, el sabor, incluso el olor, pueden variar dependiendo la flor con que las abejas fabrican la miel. Por ejemplo, esta fue de la cosecha de principio de marzo y esta es de una cosecha ahora de final de marzo y ahí la flor que estaba, que es la que se llama guarano, esta es de guarano, entonces esta es de un palo que se llama palo blanco y ya ustedes quise traerla para que ustedes vean la diferencia del color porque muchas personas se confunden, piensan que cuando más oscura es más pura y es un error. La miel puede ser desde negro, negro, hasta transparente como el agua y ser buena, eso va a depender de la región y del tipo de floración con que las abejas hagan la miel. Ay, qué buen dato. Mira, vamos a ponerle un poquito de esta miel, de la más clarita, por favor, una cucharadita, bueno, un chorrito para que se vaya calentando un poquito nuestra mezcla para hacer este bálsamo para que, ahí, ahí está bien, para que la gente se pueda hidratar sus labios para esta temporada. Aquí la miel se está mezclando con lo que es la cera y con el labial, con el delineador de labios que ya no me funcionaba, entonces lo que hice fue reciclarlo como tienen ingredientes que son comestibles, oye, te están llamando ya la gente desde que te vieron, eso es mi amor, hay imagen, ponlo en vibrador de una vez, porque esto es así, señora, aquí nada más hace la gente pasar para que esos teléfonos estén funcionando de inmediato. Miren, aquí ya se está derritiendo, ustedes lo pueden hacer a baño María también, en su estufa, aquí quisimos usar esta humeadora, ahumador, para hacerlo como bien a tono con lo que es nuestro contenido del día de hoy. Entonces, recuerden que estamos en primavera, verano, que estamos reciclando, preservando el medio ambiente y también en cocina fashion, es uno de los fuertes de nosotras. Ya ustedes ven que se está solidificando la mezcla, si quiero le voy a agregar también un poquito, un chorrito de aceite de coco, ayúdame aquí, Florencio, tapa tu miel para que no se vaya, que ahorita, ahí está Tito, que ahorita se la come, mi amor. Listo, eh, mira, y te hago unas gotitas solamente, aquí, aceite de coco, ya extraído, porque también el aceite de coco, ahí está, cuando se enfría, se solidifica, igual que la cera. Entonces, cuando esto ya esté bien derretido todo, nuestro humectante de labios va a tomar una apariencia muy bonita, lo vamos a aplicar aquí, déjame ver, ¿dónde puse el labial, Chara? Un labial que reciclamos también, no un envase. Bueno, yo se lo voy a presentar. Anda por ahí, un labial que se haya terminado, usted lo agarra, lo baja todo y entonces esta mezcla la va a echar en su labial, después que esté lista, lo deja en el freezer unos minutos, media hora puede ser, y ya se va a solidificar y va a salir una barra. Esta barra, usted ya la va a utilizar para hidratarse en la mañana y en la noche. Entonces, Florencio, ayúdame ahí, que tú tienes la piel más fuerte que la mía. Bueno, yo me quemo. Chara, mira, a ver en mi cartera ahí, la barrita del labial que anda por ahí. Creo que está por acá. Ah, mira mi cartera ahí, o en esa bolsita, en ese shopping que está ahí, para ya mezclar esta mezcla que hemos hecho. Mira, entonces, Florencio, cuéntanos dónde ustedes están ubicados, cómo la gente te consigue, tienes redes sociales, todo esto. Sí, estamos ubicados en la carretera de Samaná, kilómetro 60. Eso es el distrito municipal Gonzalo, Sabana Grande de Boyá. Estamos en las redes sociales, en Instagram como Apicultura Dulce Vida, en Twitter, Api Dulce Vida, Facebook, Apicultura Dulce Vida Dominicana, y nuestro canal de YouTube, Apicultura Dulce Vida Dominicana. Ahí subimos imágenes de lo que hacemos, cómo cuidamos la naturaleza, cómo cosechamos la miel, cómo se produce. Y es bien curioso, las personas amantes de la miel y de la naturaleza, seguro que les va a gustar. Excelente, y el teléfono, ¿dónde pueden conseguir? 809-973-1616. 809-973-1616. Ahí está nuestro amigo Fulgencio de la Cruz, que les va a recibir esa llamadita para que ustedes utilicen la miel de abeja pura y que también la puedan distribuir, ¿verdad que sí? Exacto. ¿Tiene precios buenos para las personas que quieren distribuir? Tenemos precios al por mayor. Al por mayor, muy bien. Entonces, miren, aquí ya estoy introduciendo la mezcla en el envase, ustedes ven, un labial que ya no funcionaba. Yo lo que hice fue que agarré mi envase y estoy llevando la mezcla aquí arriba, aquí adentro. Entonces, ya esta parte la entro en la nevera, en el freezer, y aquí tengo mi bálsamo, gracias Fulgencio. Mi bálsamo, no lo subo hasta que esté bien duro porque va a quedar como si fuese una barra de labial, pero ya ustedes saben que es un truco de aquí de Cocina Fashion. Este segmento llegó a ustedes gracias a Interpro. Así que ya ustedes saben, toda la gente que quiera aprender inglés lo puede hacer accediendo a nuestra página web Interpro. Gracias, Fulgencio, por estar con nosotros. A usted. Seguimos con más de A Imagen. Ahora conectamos con Venancia Pimentel, con Venancia Pimentel desde España. Con sus tips de Feng Shui. Adelante, Venancia, ¿qué nos tienes? Este segmento llegó a ustedes gracias a... Saludos amigos, hoy vamos a hablar de la primavera, el origen de la primavera, cómo debemos activarla, qué debemos hacer para tener una armonía en nuestros entornos. Pues bien, le voy a hacer una breve historia del origen de la primavera según la mitología griega. Se dice que había una chica que se llamaba Persófene, que era hija de Zeus y Deméter, y ella estaba recortando unos lirios en el campo de las flores. Y estaba con otras chicas y apareció el jefe del inframundo o de la oscuridad, que se llamaba Hadetz y se la llevó. Entonces, a partir de ahí, su mamá Deméter sufrió, lloró, andaba muy baja, con mucha depresión, y Zeus no quería verla así. Entonces, habló con su hermano, que era el jefe del inframundo, y le dijo que por favor que le devolviera a su hija. Entonces, él le dijo que no podía hacerlo porque ella, ella había tomado unos granos de granada, y cuando se hace eso, pues las personas no pueden volver a la luz. Pero él concedió, vamos a decir que le permitió volver a ella seis meses y seis meses con él. Entonces, ¿qué pasa? Esos seis meses que ustedes ven, que está Perséfone con nosotros, está la luz, la alegría, las flores, los pajaritos cantan, nos sentimos alegres, nos sentimos con mucha emoción, hacemos cosas, nosotros mismos hasta la piel se nos mejora. Entonces, eso le llamamos el equinoccio de primavera, y los otros seis meses en la oscuridad. Entonces, según las técnicas del Feng Shui, la primavera es expansión, es renovación, es energía, es la primavera, es la mayor estación con más fuerza, porque trata de nuevos comienzos, de nuevos inicios, aunque nosotros en el invierno estuvimos analizando lo que íbamos a hacer en primavera, pero no es hasta llegar la primavera que lo hacemos, que lo desarrollamos. La primavera es muy young, es energía brillante, es energía de luz, de viva, caliente. Es una energía que debemos manejarla y aprovecharla, porque cuando la aprovechamos, le sacamos mucho beneficio. Cuando estamos en primavera, nos levantamos más temprano, porque tenemos más deseo de hacer más cosas. Tenemos más energía de hacer proyectos nuevos, de lanzarnos a hacer cosas nuevas, hacer cosas interesantes. Hay dos áreas del vaguá que debemos tener muy en cuenta en la primavera, que es el este y el sureste. El este porque está asociada con el inicio de las cosas, y el sureste porque está asociada con el desarrollo de las cosas. Entonces, debemos trabajar esas dos áreas muy importantes. Recuerden que el área, el este, es el área de la familia y la creatividad, y el sureste es el área de la riqueza, de la prosperidad. Entonces, trabajamos esas dos áreas en esta primavera. Hay que cuidar en esta época mucho, mucho el hígado y la vesícula del hial, porque nosotros recomendamos hacer dieta, hacer ayuno, comer vegetales, fruta, comer ligero, comer muchos granos secos, comer todo lo que sea algas, pescado, cosas que nos ligere un poco todos los desornes que cometimos en el invierno. Los aromas que debemos utilizar son aromas como el jengibre, la salvia, el pachulí, el romero, el ylang ylang. Son aromas muy buenos. La canela, los colores naranja, rojo, manjeta, todas las tonalidades del violeta. Los alimentos que debemos comer pueden incluirse los alimentos rojos, naranja, amarillo. Son alimentos que nos van a ayudar mucho a purificar nuestro cuerpo y a dar la mejor energía de la primavera. También los cuarzos pueden ser piedras rojas, naranjas, amarillas, así colores claros. Los símbolos que podemos utilizar en esta primavera son las mariposas, el pez araguana, los elefantes, los murciélagos, los gatitos, los pimientos de colores amarillo, rojo, que son tan bellos, con esa energía tan bonita. Las flores las que queremos. Siempre que sean de color rojo, naranja o vino, excelente. Los accesorios que debemos utilizar ahora deben ser de pluma, de seda, de colores de piel. Ese tipo de cosas nos va a ayudar muchísimo. Los zapatos se dice que deben ser altos, puntiagudos o con tacón de aguja. Un poquito difícil para mucha gente, pero bueno, lo debemos utilizar. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que sean felices y se amen mucho. ¡Suscríbete al canal!